Muy buenos días queridos amigos y hermanos que me escucháis en esta mañana en este devocional de la iglesia evangélica revive es la última mañana del año 2020 y ha sido un año triste difícil pero también un año donde hemos experimentado la presencia del señor él nos ha guardado él ha estado con nosotros ha sido nuestro refugio y hay en nuestro corazón profunda gratitud hacia todas las experiencias que nos han permitido conocerle madurar espiritualmente crecer en la fe y nos ha llevado también a tener una expectativa más realista de la soberanía de dios y de las promesas en relación a su venida ya que esperamos que él venga muy pronto hemos hablado el domingo pasado escuchando al pastor manuel sierra sobre un desafío ahora pueblo mío y he sentido en mi corazón el tomar esta palabra como un acróstico para meditar en cada letra de la palabra ahora el día lunes hablamos de adorar el día martes hablamos de el tiempo el hoy como manejo mi día a día el día miércoles ayer hemos meditado acerca de la oración y hoy nos toca la palabra la letra r por lo tanto he escogido la palabra renuncia renuncia he estado pensando también en recordar he estado pensando también en razones y hay una serie de palabras interesantes que comienzan con r y que nos podrían servir especialmente al acabar el año y al empezar el nuevo sin embargo el señor ha traído esto a mi corazón porque ha sido un año en el que hemos tenido que renunciar a muchas cosas y el 2021 se presenta también con desafíos parecidos y entonces creo que el valorar este aspecto de la vida cristiana y de la enseñanza de la palabra de dios es tal vez algo muy pero muy necesario la palabra renunciar según el diccionario es una palabra que significa abandonar voluntariamente una cosa que se posee algo a lo que que se tiene derecho es una muy buena definición renunciar el creyente es llamado a experimentar este aspecto en cuanto a su voluntad propia en cuanto a sus planes muchas veces dios nos pide que renunciemos a cosas a las que tenemos derecho también significa desistir de hacer lo que se proyectaba o deseaba hacer y en este sentido también nos encontramos en situaciones en la vida espiritual donde nuestros proyectos tienen que quedar aparcados a veces por un tiempo a veces definitivamente porque la voluntad del señor se impone sobre nosotros para mostrarnos un camino diferente nuevo pero en el cual también experimentamos su gracia y su gran misericordia también significa abstenerse voluntariamente de cierta cosa en este caso podría ser el tabaco por ejemplo para tener una buena salud o a lo mejor de horas libres es decir tengo que renunciar a mi derecho al descanso a mis horas libres porque la empresa el jefe el ministerio me exige que yo este responda a mis responsabilidades aún más allá a veces de las que yo me he comprometido y entonces tengo que dar ese paso de renuncia renunciar por ejemplo al uso de mi coche para dejárselo a mi hijo a un amigo a un hermano que lo necesita entonces este tengo que ejercer ese aspecto de la renuncia hay en la biblia historias preciosas acerca de renuncia la primera de ellas es la de abraham y hebreos capítulo 11 lo 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 resume de una manera extraordinaria aunque la historia concretamente está en génesis pero hebreos 11 en la galería de la fe dice por la fe abraham abran siendo llamado obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba el señor le había dicho deja tu tierra y tu parentela y la casa de tu padre y ve a la tierra que te mostraré allí tenemos un ejemplo de renuncia y él lo hace sin saber a dónde dice el verso 9 por la fe habitó como como extranjero en tierra prometida como en tierra ajena morando en tiendas con isaac y jacob coherederos de la misma promesa tampoco él sabía cómo renunció sin saber cómo dios habría de llevar a cabo lo que le proponía pero dice por la fe también la misma sara siendo estéril recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad porque creyó que era fiel quien lo había prometido y tampoco sabía cuándo dice el versículo 15 que ellos murieron verso 13 sin haber recibido lo prometido sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra porque lo que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria pues si hubiesen estado pensando en aquella de dónde salieron ciertamente tenían tiempo de volver así que vemos aquí a un hombre que da el paso espiritual de la renuncia para seguir lo que dios le había propuesto aunque él no sabía dónde no sabía cómo ni sabía cuándo pero aún hay más ni siquiera sabía por qué dice el verso 17 porque por la fe a abraham cuando fue probado ofreció a isaac y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito habiéndose le dicho en isaac será llamada descendencia pensando que dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos donde el sentido figurado también le volvió a recibir habrán no tenía la visión todavía de lo que significaba realmente el sacrificio la renuncia a la que dios le pedía que ofreciera a su propio hijo en holocausto sin embargo aunque él no lo entendía estuvo dispuesto a renunciar y es un ejemplo extraordinario de fe de renuncia para nosotros en el día de hoy la verdad es que dios a veces viene a nuestro encuentro y nos pone a prueba precisamente en cuanto a esto a la renuncia lo habría de hacer más tarde también con moisés allí en el mismo capítulo 11 de hebreos y el versículo 24 se nos habla de que por la fe moisés hecho ya grande rehusó llamarse hijo de la hija de faraón escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de dios que gozar de los deleites temporales del pecado amados hermanos la palabra renuncia es una palabra que no nos gusta mucho no nos gusta renunciar a nuestros derechos no nos gusta renunciar a nuestras comodidades ni a nuestros privilegios y aquí vemos lo que moisés perdió porque él era conocido como el hijo de la hija de faraón por lo tanto tenía acceso a muchos privilegios y él renunció pero no sólo esta renuncia le hizo perder cosas sino que le llevó a padecer cosas porque dice que escogió antes el vituperio de cristo que los deleites temporales del pecado y a veces seguir a cristo implica padecer y tenemos que renunciar al derecho de la comodidad al derecho de ser admirados y aceptados por las personas a veces nuestras propias familias se nos vuelve en contra cuando comienzan a ver que expresamos nuestra fe en cristo como nuestro salvador pero tenemos que estar dispuestos aceptar el padecimiento que viene por identificarnos con el señor jesucristo y con su salvación obviamente que si bien moisés perdió y padeció también es justo que hablamos de lo que él recibió porque dejó egipto no temiendo la ira del rey pero dice el versículo 26 tenía puesta la mirada en el galardón y hay un galardón para los que renuncian cuando el señor nos pide renunciar a cualquier cosa en nuestra vida una carrera secular a nuestro tiempo a nuestro a nuestra familia a nuestro dinero a nuestra iglesia incluso algunos de nosotros en cierto momento hemos tenido que renunciar a nuestra familia por ejemplo que ha quedado atrás a la familia espiritual de la iglesia en la que nos congregábamos y a los cuales les amábamos pero sentíamos que dios nos llamaba a dar pasos en una nueva dirección y esto es algo que que se entremezcla en la vida cristiana renunciamos pero también obtenemos porque hay un galardón en la comunión con dios el gozo de obedecerle el gozo de hacer su voluntad los frutos espirituales que vienen luego de nuestra obediencia son cosas realmente maravillosas y en las cuales nos podemos gozar si nosotros volviésemos por un momento a la vida de abraham y lo contrastaramos con su sobrino lod ahí vemos a un joven que se negó a renunciar no quiso renunciar al derecho de que no le correspondía porque su tío le dejó escoger primero y él debió negarse a eso debe decir no tío tú eres el que tiene la autoridad de escoge tú sin embargo él vio la llanura verde de sodoma y gomorra y la escogió para sí luego le vemos a poniendo sus tiendas y habitando en medio de sodoma y gomorra es llevado cautivo con ejércitos enemigos y su tío tiene que ir a liberarle y él nuevamente se aferra a su derecho de escoger y a pesar de ver cómo la situación le había llevado a la cautividad en lugar de renunciar a aquello que le parecía agradable y provechoso y ventajoso hablando materialmente sin embargo no regresa con su tío sigue habitando allí le vemos años más tarde completamente desorientado en su vida espiritual los ángeles le visitan porque van a destruir sodoma y gomorra pero él está adormecido no se apresura no no tiene reacción y finalmente después de la destrucción de sodoma y gomorra le vemos escogiendo una cueva escogiendo una cueva para vivir con sus hijas escondido en la miseria donde luego ellas habrían de caer en pecado con él y darle descendencia y allí acaba lot aún en su fracaso ni siquiera allí quiso renunciar a su fracaso y esto nos habla del orgullo nos nos habla de cuánto hay en el corazón del hombre que a pesar de ver que su vida se va destruyendo se va derrumbando que día tras día las malas decisiones van trayendo nada más que frustración y miseria aún a esa miseria no quieren renunciar y se aferran a ella yendo a la eternidad de perdición y de condenación por no querer renunciar a su amor propio a su orgullo personal o querido amigo hermano en esta mañana el señor nos quiere hacer pensar en la necesidad de la renuncia hay cosas a las que vale la pena renunciar como acabo de decir hay otras que no son caras al corazón pero que tenemos que estar dispuestas a ponerlas sobre el altar así que os ruego por las misericordias de dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo santo agradable a dios que es vuestro culto racional esa es la entrega esa es la renuncia eso es cuando ponemos nuestra vida en el altar para que dios haga lo que quiera con ella y al empezar este nuevo año te animo a que des este paso examines tu corazón y renuncies a cualquier cosa que esté impidiendo en tu vida cumplir la voluntad de dios mi oración en esta mañana es amado dios gracias por los ejemplos de renuncia que hay en tu palabra que podamos nosotros aprender también a renunciar aquellas cosas que son caras a nuestro corazón pero que nos hacen obtener una ganancia mucho más amplia mucho más grande que es el tenerte a ti el vivir en una dulce y plena comunión contigo señor te alabamos te alabamos en esta mañana y te pedimos que nos ayudes a cerrar este año en tu temor y viviendo para tu gloria en el nombre de jesús amén os espero el año que viene mañana a las nueve y media que el señor os bendiga y y y Gracias por ver el video.